¡Mira! Ay, agüita, agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Y es que estas mujeres se vinieron a alborotar el panal Ay, chac, 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 uy, chac, uy, 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 uy Eso se llama alborotando el panal de abeja Ay, agüita Ay, agüita, agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Ay, agüita, agua de coco Ay, agüita, agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Ay, agüita, agua de coco Ay, agüita, agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Ay, agüita, agua de coco Ay, agüita, agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Hoy les voy a describir antes de poder morir a los que quieran oír ¿Qué pasó? Es una cura Se te arruina mi corazón La cabeza te reviente Ya sabiendo de reno Se te quema la garganta Si por cierto fuera poco Llega tu vieja y te regaña Ahora viejo barricón Ya perdiste la vergüenza Y ahora quieres despido Aunque te cura yo la panza Porque ya estoy sin unir Si no estamos de moranza Todos de reno Aquí se arruina mi corazón Ay, Diosito, si borracho de ofendir Con la cruda me salen de pie Y ahora sí, muchachos Oigan, cuantos, por favor, repónganme mucha atención Cuando falten a su casa Si, te llamo el balón Háganse los deslocados Echenle cuerpa a la boli Y derecen los ojos de avanza Seguirán de las niñas Que se vean muy agradadas Pa' que la vieja se asuste De la planta el corazón Y te diga papasito Perdóname de algo, no Al cabo que no me importa Y yo le haría la batería Ya me haría de dos a dos días, pero no te voy a riar No sé que estamos viejita, porque mientras voy feliz Seré un lado igual de juntos, parecido de los tambores Aunque sea un pedazo puro, todo me rechancia mejor Que los huevos de los viejos de estos brincos corren pa' Todo eso le dice la vieja, papá ¿Y qué manda a la casa, Joelito? ¿Jobel? ¿Qué manda a la casa? Nosotros los hombres, ¿verdad? Tiene miedo, tiene miedo, ¿qué le está pasando? ¿Quién manda a China, no sé si? Eh, eh, bueno, ahora sí ya te conocen, papá Bueno, ¿y saben cómo nos salen diciendo todas esas viejas a nosotros? Papacito de mi vida, por piel Soy tu vieja, soy tu vieja, soy tu vieja Aporto de mi vida, un vistazo de mi vida, ¿no? Yo no he caído feliz, asesco ella me iluminando al revés Ella viento me se volvió a nacer Yo graba una traición muy tan sorprendente Por eso quisiera yo verme en el licor Para beber la traición de una mujer Si me besan y me entregan su piel Hoy merezcan parecerme un infeliz Voy a escribir en el diario Que voy bailando por el mundo Hay que dolar con el mundo Vivir triste y solitario Sabes que nadie te quiere Solo con mi pensamiento Tanto sufrimiento Cualquiera se muere Borracho Borracho Sinceramente Más... No pueden encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me traen sin querer, se me alejan para encerrarme un infeliz Me voy tomando por centagüe, a ver, tomate Desamoré, me puede causar la muerte Y si al mañecer comer tienen agua ardiente Y en el mío ganan para morirme borracho Voy a escribir en media, voy a ganar por el mundo Ay, qué dolor tan profundo, divertido y solitario Sé que nadie me quiere, solo a mi pensamiento Con tanto sufrimiento, cualquiera se muere Ay, 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 se muere Con amor Quiero tener esa rica en ti, quiero vivir contigo Quiero entregar este tono, quiero ser tu amigo Yo quiero ser tu amigo Las noches de frío Quiero ser aire fresco para encontrar pared Con amor Y en el mío ganan para morirme un infeliz La felicidad Quiero ir contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo Solo hable de amor Quiero ser el perfume Que llevas en tu cuerpo Y quiero ser el río Donde porras No se le puede nadar Yo quiero ser el cobrido En la noche de frío Quiero ser aire fresco Para conservar Todo el mundo De calor Quiero ir contigo a un lugar bonito Donde solo existe la felicidad Quiero ir contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo Solo hable de amor Quiero ir contigo a un lugar bonito Donde solo existe la felicidad Donde solo existe la felicidad Quiero ir contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo Quiero ir contigo a un lugar bonito Quiero ir contigo a un lugar bonito Quiero ir contigo a un lugar bonito Caí por över Ni côttos Los italianos Indexos Quiero ir contigo a un lugar bonito